Creo que en Argentina le llaman chancho al serlo, le firman el chancho. O sea que las dos vocaciones, la de estalinista y la de la batalla contra el asebo, como un anuncio que contaban, yo creo que lo debo haber visto, de la guerra civil española que decía utilice desodorante MUN y evite las molestias del baño semanal. Bueno, hay algo, hay algo en tu... Usted es una habilidad extraordinaria, no solo para la televisión y para comunicar cosas y comunicarlos con mucha simpatía, sino además, tienes instinto para los negocios. ¿Fue fácil conseguir editor para el libro o fue complicado? Fue complicado, porque hay que hablar de muchos que son cobardes, literarios, y que tienen intereses en Cuba y que por un libro de la hermana disidente de Fidelio Raúl no arriesgaron, no voy a dar nombres, pero son grandes nombres, no arriesgaron lo que tenían, los intereses que tenían en Cuba, por encima de un buen libro. Y así es como llegamos a Santillana y bueno, ellos entendieron que era un proyecto interesante y entendieron también que tampoco les podíamos dar, como ellos, a ellos les tocó hacer en su momento, les decíamos, bueno, aquí hay un secreto, pero no les podemos decir cuál era, porque si el secreto se les revelaba, pues ya dejaba de ser secreto. Ellos aceptaron generosamente esa negociación que solo conocían tres personas en toda la editorial santillana, en la operación global de la editorial santillana, y a ellos, a Silvia Macute, a Miguel Tapia, a Francisco Cuadrado, les tocó entonces lidiar con el resto de las ediciones de América Latina y decirles, bueno, es un libro con un secreto, pero no se lo podemos decir, así que de cualquier forma lo tienes que comprar o no. Ya una vez con Santillana sabíamos que estábamos en el camino, pero sí fue muy difícil. Fue muy difícil por las puertas que se nos cerraron y que sabían que nos dijeron sí, pero cuando sus filiales decían, nos van a cerrar las puertas en Cuba, él era el mal disidente. Y vuelvo a decirlo, la otra gran parte del éxito fue la división 23, que le dio la vuelta al mundo sin temor de ninguna clase. Emilio Marrero me dijo algo que voy a recordar siempre. Le vamos a dar la dignidad que Juanita Castro merece. Y la segunda es, esta es una gran historia que no nos vamos a abstraer de dárselas a nuestros televidentes. Gracias. Después de salir de Cuba, es decir, de salir de Cuba y entre a México y venir acá, siguió el acuerdo con la CIA, con la colaboración, cada vez con una mayor insatisfacción, probablemente, no lo sé. ¿Cómo recuerdas ese periodo? Bueno, ya ha pasado un tiempo aquí en Miami, que seguí colaborando. Agustín Ayes, Salvador Leo y otras personas que estuvieron acompañándome, siempre Lázaro Asensio, que en paz descanse, eran las personas que me acompañaban en todas estas actividades, en todos estos viajes, que yo iba a todas partes, demasiado lo que en Cuba estaban pasando, los planes de Fidel para América Latina, para todas partes del mundo. Entonces, ya llegó un momento en que empezó la etapa de la Guerra Fría. Vaya, no voy a enamorarme demasiado en el tema, pero ya esa etapa estuvo muy bien, colaboraron conmigo muy generosamente. Entonces, pudimos trabajar, pudimos luchar con nuestra patria. Y entonces, llegó un momento en la época de Nixon, que ya las cosas empezaron a cambiar. Ya yo recibí, me recuerdo, ya en aquellos días muy difíciles, me recuerdo cómo me fueron a visitar a mi casa para tratar de convencerme de que el comunismo no era tan malo, de que había que darle otro giro a todo lo que se decía. O sea, me estaban planteando algo que era traicionarme yo, traicionar a mi país, traicionar a todos los hombres y mujeres que estaban luchando al lado de ellos, colaborando con ellos. Y aquello me sorprendió enormemente, yo no los dejé hablar mucho, porque ya yo sabía a los que iban, ¿no? No tenían que hablar demasiado. Yo cogí y les aclaré, digo, ¿ustedes están seguros de lo que me están diciendo? Bueno, yo no tengo más nada que discutir con ustedes. Testigo tengo a Agustín Ayer, tengo a Salvador Leo, de aquella ocasión, de aquel momento tan difícil, porque dije, bueno, ahora sí nos quedamos sin nada. Agustín preguntaba a uno de ellos en televisión, que cuando fuiste a hablar a Filipinas, que recibieron con un gran retrato del chef, porque los filipinos no entendían nada, de la mala de gaseo, de la solución. Y que después de que empezaste a hablar, los filipinos conmovidos arrancaron a la entrada del chef. Esa es una anécdota interesante. Y otra anécdota muy interesante, me la acabas de contar, Tensi, que está ahí sentada la esposa de Alberto Muna, y me decía que cuando era una chiquilla de 13 años, de 14 años, tú llegaste con la autoridad de los castros, al colegio donde ella estaba, a rescatar las imágenes. Y había unos filicianos ahí en el camino, y decían, yo soy la hermana de Fer Castro, los empujaste, los entraste y rescataste las imágenes religiosas, porque una característica de Juanita es que es realmente una persona muy católica, una persona religiosa. ¿Se acuerdan de esa Biblia? La fantástica de la de Medici. Sí, me llevé la imagen, estaba en el centro del patio central del colegio, me la llevé de allí, me la llevé para la casa de huéspedes precisamente, allí la puse, por un tiempo que salí de Cuba, se la entregué entonces al arzobispado. Ellos allí mantienen, aún hoy en día mantienen la estatua de Santa Ángela de Lerche. Bueno, antes de pasar a las preguntas que las tengo aquí, me han dado una serie de preguntas. Yo quisiera decirle una cosa. ¿Cómo no? Estoy hablando de Agustín Ayes. Salvador Leu es una parte de esa etapa a partir de 1964, cuando él comienza a acompañar a Juanita, y así transcurren años y hasta el 1970. La lucha de ellos es todo ese tiempo y la acompaña, y son cientos de anécdotas, algunas de ellas las encuentran en el libro. Y después hay algo, cuando termina el asunto de la CIA y Juanita vende todo y lo entrega al capitán Vicente Méndez, es otra de las cosas de Alma 66. A Vicente Méndez, si yo hubiera podido pedir la emoción de Juanita al contarlo, el marcador hubiera ido hasta arriba, en el momento en el que ella le entrega todo el dinero que queda de la Fundación Marta Abreu para la última incursión armada a Cuba, y cómo ella, que es tan optimista, en el momento que él se va a despedir de ella, siente que no lo va a volver a ver, y tiempo después vienen a Sargento y el doctor Diego Medina a darle a ella la noticia que el capitán Méndez, Vicente Méndez, había entrado a Cuba, pero había muerto en combate. Esa es una de las cosas. La otra tiene que ver con Agustín Ayes también, porque cuando la CIA le corta de inmediato, cuando ella corre a esos agentes de la CIA, le cortan de inmediato a la Fundación Marta Abreu los votos para los cubanos que salían por España, México, Jamaica, y también le cortan el programa de radio que transmitía semanalmente. Pero se lo dan a saber solo con una semana de anticipación y le dicen que tiene un sensor y que ella ya no puede hacer nada de fustigar al comunismo internacional. Y a Agustín Ayes se le ocurre la gran cosa. Le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a hacerlo. Vamos a hacer dos cassettes del programa. Uno, el que le vamos a dar al sensor y otro, el que vamos a pasar al aire. Y el que pasaron al aire, Juanita acababa con Fidel, Raúl y todos los demás, el Che por delante, y con la CIA y con todos los que pudo encontrar. Y ahí está aquí Agustín diciendo, y se burló de todo el mundo, y le dijo, y me voy porque me quitan. Y entonces el sensor no tenía nada, pero le remuerde la conciencia. A Juanita, y va y le dice al sensor ya al día siguiente, yo le quiero decir que hicimos algo malo, este es el té verdadero que nosotros pasamos al aire. Era americano, no sabía nada, y esto es porque ustedes, ustedes nos han dejado a los cubanos abandonados. Hasta ayer eran nuestros amigos.